Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Hola, yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, cómo, en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Bueno, lo primero, la dedicatoria de hoy va a los Google Calendar. Es decir, todos nos preparamos normalmente la semana, algunos sí, algunos no, otros se preparan solo el día y siempre cuando vemos el Google Calendar de alguien, pues hay ahí 100.000 cuadraditos de colores que al final nadie los cumple todos. Es otro espacio de diógenes, pues de tareas. Y bueno, el capítulo de hoy va dedicado a todos esos Google Calendar infinitos. Muy bien, pues vamos a empezar el capítulo de hoy ya. Hoy, el capítulo de hoy, vamos a hacer cómo se hace una investigación, cómo se hace una publicación, cómo se hace un paper. Entonces, lo primero, voy a presentar a nuestros invitados especiales, que son compañeros de un proyecto de investigación. En primer lugar, presento a Teresa, de la Universidad de Granada. Hola, Teresa, buenos días. Hola, Horacio. Buenas. Pues nada, Teresa, ¿nos puedes contar de dónde vienes y cuál es tu background? Sí, Horacio. Pues ahora mismo estoy de profesora sustituta en el Departamento de Físico-Química de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, pero mi grupo de investigación, desde hace más de ocho años, pues está en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Física Aplicada. Y bueno, he pasado por muchos sitios, he sido sustituta de diferentes departamentos, pero mi grupo de investigación, pues es el grupo de Física de Fluido y Biocoloides de aquí, de la Facultad de Ciencias. Muy bien, genial. Bueno, también tenemos Julia, de la Universidad de Granada. Hola, Julia. Hola, yo soy Julia. Soy profesora titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada. Yo estudié física, hice la tesis aquí en el Grupo de Física de Fluido y Biocoloides, pero desde que terminé mi doctorado hasta el día de hoy, siempre he trabajado en tecnología de alimentos. De hecho, estuve trabajando en Reino Unido, en el Instituto de Tecnología de Alimentos, y ahí, entre la física y los alimentos, es donde se desarrolla mi investigación. Muy bien. Muchas gracias, Julia. Y también tenemos a Juanjo. Hola, Juanjo. Buenos días. Hola, buenos días, Horacio. Bueno, pues si le puedes presentar tú también, un poco. Sí, bueno, rápidamente. Yo soy profesor de Farmacología General y Nutrición de la Facultad de Enfermería, y en el campo de investigación soy el IP de una unidad de investigación, que es la unidad de investigación de trastornos relacionados con alimentación. Y bueno, todas nuestras investigaciones se basan en control de la obesidad, regulación del apetito, etcétera, etcétera. Básicamente eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como veis, tenemos aquí a Teresa y Julia, de la Universidad de Granada, Juanjo y yo, que somos de DELUCAM. Y bueno, luego en las notas del programa, podréis ver los detalles, el acceso a las páginas web de cada uno, para quien quiera consultar más información y lo que sea. Y entonces os vamos a contar un poco de qué va el proyecto o de qué hablamos hoy. Entonces, nosotros desde hace unos cuantos años, creo, ahora luego lo comentaremos, esto empezó en 2016, hemos trabajado en el desarrollo o descubrimiento, mejor dicho, de compuestos bioactivos para el contexto de la obesidad, de la pérdida de peso. Entonces, bueno, nuestro objetivo hoy es contar un poco cómo se desarrolló este proyecto, desde su concepción inicial hasta el día de hoy, que es cuando se ha publicado el paper. El paper sale online hace un par de semanas, fijaros que estamos hablando de 2016-2021, ha pasado un poco de tiempo, entonces nosotros queremos contar hoy un poco una investigación real, cómo son todos los pasos. No es todo tan bonito que te salga la primera, para que la gente lo vea. Y luego también queremos contar un poco los próximos pasos que vamos a dar. Entonces, aquí, si os parece, doy la palabra a Juli y Teresa para que comenten un poco, bueno, pues cómo empezó este proyecto. Gracias, Horacio. Pues, bueno, empiezo yo, Teresa, tú cuando quieras decir algo. Pues, bueno, nosotras publicamos en el año 2015 un artículo en una revista, en el Journal of Agriculture, en Food Chemistry, que hablaba sobre inhibidores naturales de lipasa. Y en esa publicación nosotros trabajamos y desarrollamos un método en el cual se podía hacer un screening rápido acerca de si un cierto compuesto tenía potencial de inhibir la lipolisis. Ese proyecto fue resultado de un contrato con una empresa que quería rápidamente saber si esto funciona, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, antes de seguir invirtiendo en ese compuesto. Entonces, nosotros desarrollamos un método muy sencillo que simula en una sola gota la hidrólisis de la lipasa, la lipolisis, y comparando un control negativo, un control positivo, pues nos puede decir esto inhibe, esto no inhibe. Y podrías explicar para la audiencia que no lo sabe, qué es la lipolisis y qué relación tendría con la obesidad. Bueno, pues sí, lo cuento yo, gracias. La lipolisis es lo que ocurre al final del tracto digestivo, ¿no? Nosotros tomamos una serie de grasas que fundamentalmente están formadas por triglicéridos y la lipasa lo que hace es romper esos triglicéridos, que son básicamente un éster derivado del glicerol que está formado por tres ácidos grasos. Entonces, la lipasa liberaría esos ácidos grasos y esos ácidos grasos son los que nuestro intestino absorbe y llegarían al torrente sanguíneo y entonces, cuanto más ácidos grasos son absorbidos, mayor cantidad de grasa absorbe, mayor es la cantidad de calorías que está absorbiendo, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de romper esos triglicéridos en ácidos grasos, no se absorberían y, por lo tanto, la cantidad de calorías que está absorbiendo son menores. Es decir, si tú inhibes la lipasa, aunque tomes grasa en la dieta, no eres capaz de absorberla y se elimina. Entonces, esa es la relación que tiene con la obesidad. Entonces, ahora mismo, esto supongo que es un tema de gran interés para compañías farmacéuticas, ¿no? Exactamente. Sí, otro punto interesante es que, en general, las grasas que ingerimos en la comida están en forma de lípidos, ¿no? Están en forma de un líquido aceitoso y está emulsionado con una serie de componentes que estabilizan pequeñas gotas de lípidos que son las que llegan al intestino delgado. La lipasa tiene que llegar hasta ese lípido que está debajo de una capa de emulsionante que lo protege. Y ahí es donde nosotros lo que hemos implementado es una gota de aceite recubierta de algún tipo de emulsionante al cual tiene que atravesar la lipasa para llegar al aceite. Y en función de ese recubrimiento se puede controlar la acción esta de la lipasa. Ajá, ajá. Y una pregunta. Aquí también Juan José Hernández Morante, experto en investigación en obesidad. Aquí estamos hablando de la lipasa, que está involucrada en el tema de la pérdida de peso. ¿Pero es la única proteína involucrada? ¿O hay más? ¿O hay muchas más? Bueno, yo con tu permiso. Es que no quería interrumpir a Teresa y a Julia. Porque, claro, ya son especialistas en la lipasa. Y soy un poco especialista en obesidad en general. Pero simplemente es que no sé el tipo de público que va a escuchar este podcast. Pongo que la mayoría sea. Es una audiencia general. Entonces, va a haber tanto, normalmente hay tanto audiencia general como también hay gente experta en el tema. Entonces, si quieres, puedes tratar por los dos puntos. Claro, pues entonces, brevemente, dos cosas para la audiencia general. Que los inhibidores de la lipasa, uno de ellos se llama Senical. Que es el fármaco para la obesidad que más se ha vendido en el mundo. ¿Vale? Y, claro, interés farmacéutico, entonces, tiene mucho. ¿Vale? Porque es un fármaco que se vende muchísimo. Es uno de los pocos que ha mostrado eficacia para la obesidad. Y actúa con el mismo mecanismo que han comentado Teresa y Julia. Es inhibiendo esa lipasa. Para la gente, a mí, mi directora de tesis, me comentó una vez cómo funcionaba esto muy sencillo. Esto es como si tú te tomas un plato de espaguetis a la carbonara y te tomas la pastilla y el plato de espaguetis se convierte en un plato de espaguetis solos. Entonces, la pastilla hace que no absorba la nata de la carbonara. Claro, entonces tú tienes dos opciones. O te tomas la pastilla o te tomas la pasta seca. O sea, pues ya depende cada uno cómo se lo quiera tomar, ¿no? La gran pregunta es ¿por qué una pastilla que te adelgace? Yo creo que esa es la cuestión. Pero bueno, si quieres lo hablamos más adelante. Vale, vale. Ahora mismo, como va a surgir este tema más en detalle. Bien, entonces ya hemos introducido un poco el problema, que el problema es la pérdida de peso. Y ya hemos comentado que, bueno, hay posibles maneras de involucrar aquí compuestos activos. Y nosotros en este proyecto nos fijamos en la Lipasa, porque es el que estaban trabajando Julia y Teresa. Entonces, bueno, una vez, Teresa y Julia, ¿cuál fue el siguiente paso? Una vez que vosotros habéis desarrollado ese sistema. Sí, pues un día nos llegó un correo electrónico de un tal Horacio de la Universidad de Murcia. No, perdón, es que de la Universidad de Murcia creo que no, ¿eh? De la Universidad Católica de Murcia, y que le interesaba ese prototipo de screening, de inhibición de la Lipasa que habíamos desarrollado. Vaya. Exactamente. Entonces, resulta que Horacio tenía... Bueno, lo puedes contar. Vale, vale. Bueno, lo cuento yo, es que como yo lo he contado muchas veces, pero bueno. Bueno, vale, entonces yo leí ese paper, leí ese paper por casualidad, ¿vale? De hecho, bueno, tengo que comentar que hay una aplicación de móvil, o había una aplicación de móvil que está muy bien. Es una aplicación de móvil de la American Chemical Society. Y entonces, es como una especie de Twitter, en el sentido, en Twitter te van viniendo todos los tweets uno detrás de otro. A veces son muchas cosas sin sentido, como las que pueda poner yo, pero aquí era una aplicación que te comentaba, te daba breves abstracts de las revistas a las que tú estabas suscrito. Entonces, me parece muy bien, porque en una pasada rápida va viendo los títulos de todas las publicaciones. Y ahí había, por ejemplo, el journal que ha comentado Julia, Journal of Agriculture and Food Chemistry, uno de los de más alto impacto en esa categoría. Yo vi ese título y me sorprendió, porque nosotros en lo que trabajamos, o en lo que trabajamos antes, y seguimos trabajando ahora mismo, es en el contexto farmacológico, pero las técnicas computacionales que nosotros desarrollamos y aplicamos se pueden aplicar a cualquier contexto. Entonces, a mí me llamó por la atención y dije, vaya, a mí me parece esto un sistema de screening muy interesante para trabajar en un contexto más alimentario. Entonces, rápidamente las contacté y les propuse si les podíamos proponer otros compuestos para ver si los podían probar en su laboratorio. Teresa y Julia, ¿y cuál fue el próximo paso? El paso siguiente. El primer paso fue entendernos, porque si la gente que nos escucha se ha dado cuenta que cada uno venimos de un sitio totalmente diferente y prácticamente ni siquiera hablamos el mismo idioma. Entonces, primero fue ponernos de acuerdo de que era lo que querían, luego recibimos un correo en el que había 14 compuestos y no entendíamos tampoco por qué se habían seleccionado esos 14 compuestos, cuál había sido la selección. Nosotros necesitábamos que fuera soluble, pero eso tampoco era fácil. En fin, hubo un problema de comunicación que poco a poco fuimos solventando y finalmente quedaron dos finalistas que convencían tanto a la parte de Murcia como a la parte de Granada. Pensábamos que de ahí podíamos sacar algo. Sí, sí, efectivamente. Como comentábamos, aquí queremos desmenuzar, queremos hacer un detrás de las escenas, porque normalmente no todo sale a la primera y es muy normal, como ha comentado Julia muy bien, este tipo de problemas, problemas entre comillas de comunicación, porque siempre ocurren entre áreas que son totalmente distintas. Entonces, claro, nosotros hicimos una serie de cálculos computacionales, como he comentado en otros episodios, propusimos unas moléculas candidatas y después de pasar diversos filtros y hablando con ellas, pues ya se seleccionaron esas dos moléculas. Esas dos moléculas se compraron y llegaron en algún momento a Granada. Fijaos que nosotros empezamos a hablar por correo, no sé, a mediados de 2016 y en algún momento, no recuerdo si fue en 2017, esas moléculas llegaron allí y empezaron a probarlas. No sé si os acordáis cuándo fue esto. Exactamente, no, pero que sí que tardamos un tiempo en comprarla, en averiguar exactamente qué molécula era, porque vuestro programa os daba como un compuesto, pero no sabíamos muy bien qué compuesto comercial era, ¿no? Correcto. Entonces, tuvo ahí su intrínculidad hasta que por fin conseguimos saber a qué compañía pedirla y cuál era su nombre comercial, ¿no? Que eso fue otra historia. Sí, sí, eso fue otra historia, sí, sí, sí. Total, que al final llegaron y entonces, pues nada, nos pusimos a ver qué solubilidad tenían, cómo medirla, hay diferentes técnicas para medir esa actividad de la lipasa, ¿no? Que, bueno, como hemos dicho, pues hay una medida así más rápida que sería poner directamente triglicéridos de la lipasa y ver qué cantidad de ácidos grasos se produce, ¿no? Como sabéis, pues la producción de ácidos grasos, como es un ácido, pues disminuye el pH, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros podemos cuantificar de una manera así bastante directa, ¿no? Y eso es lo que hacíamos, ¿no? Poníamos como sustrato la tributirina, la lipasa y veíamos cómo disminuía el pH. Nosotros teníamos que mantenerlo a un pH constante y veíamos qué cantidad de esos habíamos añadido. Como es mol a mol, pues sabemos cómo actúa esa lipasa. Y luego al añadir los inhibidores, pues veíamos si esa liberación era menor o mayor, ¿no? Y así fueron un poco los primeros experimentos que llevamos a cabo. ¿Y qué resultados? Sí, sí, perdón. Sí, unos resultados un poco raros. En ese primer screening tuvimos, siempre utilizábamos el senical, ¿no? Como ha dicho Juanjo, como control positivo del conocido que inhibía la lipasa. Y luego nuestros dos candidatos, pues uno parecía que inhibía y el otro actuaba como la lipasa. Parecía que el glutatión sí inhibía, pero la silibilina, que era el otro compuesto que habíamos utilizado, pues no estábamos tan seguros de si inhibía o no. Y entonces el siguiente paso fue medirlo en la gota, como ha contado Julia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es una gota muy pequeñita, para que hagáis una idea, de 10 microlitros de agua dentro de una cubeta de aceite. Y vemos cómo esa lipasa, ponemos la lipasa en el agua, se va a la interfaz, aceite-agua, y empieza a romper esos triglicéridos que están en el aceite de oliva. Y lo que hacemos es una medida física de la tensión interfacial. Tenemos un programa que se llama DINATEN, que ha sido desarrollado aquí en la Universidad de Granada, y lo que hace es tomar imágenes de esa gota y nos da una medida de tensión interfacial. ¿Y qué sería, perdona, para que lo pueda entender la audiencia, esa tensión interfacial y qué implicaciones les tiene? La tensión interfacial es una fuerza que tiene su origen en que las moléculas que se encuentran en la superficie del agua, por ejemplo, o de una gota, están sujetas, tienen moléculas por debajo, por ejemplo, en una superficie de un vaso lleno de agua tenemos agua debajo y aire encima. Las moléculas que están dentro del agua tienen moléculas por encima, por debajo, por al lado y por el otro lado, y están igualmente atraídas en todas las direcciones. Las moléculas que se encuentran justamente en la superficie del agua tienen moléculas de agua debajo y arriba tienen el aire. Eso hace que las que se encuentran en la superficie se encuentren sometidas a una tensión, que es lo que llamamos tensión superficial, y que le confiere a la superficie del agua esas propiedades características por las cuales pequeños insectos pueden caminar por encima del agua y la forma que adoptan las gotas cuando cuelgan de un capilar. Y es a través de esa forma de las gotas a través de la cual nosotros podemos medir esa tensión superficial. Vale. ¿Y esto cómo lo relacionamos con nuestra búsqueda de compuestos bioactivos frente a la obesidad? Pues si nosotros metemos la enzima, la lipasa, dentro de nuestro capilar, ¿no? Imaginaros una gota que está colgando y está rodeada por todos lados por ese aceite. Entonces la lipasa está disuelta en esa gota de agua. La lipasa se va a ir a la interfaz aceite-agua y en contacto con los triglicéridos va a ir cortando esos ácidos grasos y la liberación de esos ácidos grasos va a hacer que cambie esa tensión interfacial, ¿no? Y entonces, conforme, cuanto la lipasa corta más triglicéridos y libera más ácidos grasos, la tensión superficial interfacial va a ir disminuyendo. Que tenemos un inhibidor, no disminuye esa tensión interfacial. Eso es lo que habíamos visto nosotros en nuestro anterior artículo. Y entonces, con estos dos compuestos, pues hicimos la medida a ver si actuaban parecido al senical o no. Si me permitís un segundo, una cosa muy importante que creo que habrá que decir es que el método este que hacen Julia y Teresa, digamos que es más parecido a la recitación real. Porque como han dicho ellas, nosotros comemos alimentos que pueden tener grasa por ejemplo, aceite de oliva, que van a juntarse en los juegos gástricos y en los juegos pancreáticos que son básicamente acuosos. Entonces, claro, lo que ellas hacen con esa gotita que dicen de agua en grasa es justamente lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo. Entonces, digamos que su método es lo más fiable para medir realmente si el fármaco va a ser eficaz o no. Es así, ¿no? Teresa y Julia. Sí, sí. El método se acerca más a la situación real en vivo que directamente hacer una disolución y añadir lipasa puesto que en esa disolución no es tan lípido. Sin embargo, sigue un poco lejos de la situación real en vivo. De hecho, uno de los primeros chascos que nos llevamos es que con nuestro método interfacial en la gota uno de los dos compuestos no daba el resultado que parecían predecir los cálculos que habían hecho Juanjo y Horacio. Bueno, los cálculos de Horacio. Yo aquí soy... De Horacio. Eso nos llevó a reflexionar acerca de por qué con lo ya bastante cercano a la situación real en vivo que es nuestra metodología, por qué en este caso no funciona o a ver si es que lo que ha fallado son los cálculos de Horacio. En fin, podríamos entrar en una discusión. Permitidme un inciso. A ver, esto como he comentado en otros capítulos, las técnicas de química computacional, descubrimiento de fármacos, no son técnicas totalmente fiables al 100%. No, no, es que lo tengo que decir yo también porque dicen, no, a mí no me da vergüenza, es que es así. Mucho cuidado con quien nos venda la moto de que estos métodos siempre funcionan, no. Entonces siempre hay un error inherente a la técnica y puede pasar perfectamente que nosotros hagamos una predicción de 100 compuestos activos y que normalmente la media, la media de acierto suele ser 80%, 70%, pero esto hay que tomarlo con cuidado porque depende mucho del caso. Entonces, como han comentado Julia y Teresa, ahí estaban viendo un poco el experimento, por qué sí, por qué no. Y bueno, por favor, seguí contándolas vosotras. Sí, bueno, la historia fue que eso, en nuestras medidas de gota, pues vemos que el glutatión, pues sí, parece que inhibe, pero el otro compuesto, que era la acidivina, pues se parecía bastante a la lipasa, aunque luego medíamos otro factor que nosotros medimos, que es la elasticidad, y veíamos que era un poquito mayor que el de la lipasa, entonces parecía que no era igual, pero no sabíamos interpretarlo bien con las medidas que habíamos hecho. Entonces, pues se nos ocurre medir otra vez la liberación de ácidos grasos, pero en vez de directamente en una disolución acuosa, pues hacer una emulsión modelo, ¿no? Ya había otros trabajos de otra gente, de hecho, de Amelia Torcello, que había trabajado aquí en nuestro grupo, tenía varias publicaciones y ya empecé a leer más cosas sobre este tipo de medidas de liberación de ácidos grasos en emulsión, y entonces se nos ocurrió hacer una emulsión modelo, pues también con lo que nosotros teníamos aquí en el laboratorio, porque la gente utiliza una serie de aparatos que nosotros no teníamos ni teníamos acceso a ellos, y entonces intentamos hacer una emulsión modelo que fuese lo suficientemente estable, bueno, para quien no sepa lo que es una emulsión, pues vamos, yo siempre digo que es parecido a una mayonesa, tenemos una fase oleosa y una fase acuosa, y mediante un método mecánico conseguimos hacer que pequeñas gotitas de aceite queden en la fase acuosa dispersa, ¿no? Para ello necesitamos ya sea un surfactante, una proteína que haga que estas gotitas se queden separadas y formando la emulsión, ¿no? Entonces nosotros hicimos una emulsión modelo con un surfactante que es el Twin 20, utilizamos aceite de oliva y, bueno, un pH 7 neutro, ¿no? Y utilizamos un agitador que teníamos en el laboratorio y un sonicador, ¿no? Habría que hacerlo en hielo para que no se calentase mucho y se formase una emulsión más o menos estable. Y, bueno, seguimos el proceso este de liberación de ácidos grasos, donde era un poquito más parecido a la situación normal, porque ya teníamos una emulsión, que es lo que, como ha dicho Juanjo también, que nosotros cuando comemos lo que sea, pues tiene una fase acuosa y una fase oleosa, que son las grasas que vienen ya en la comida, ¿no? Y luego, pues, en la boca se mezclan con la saliva, en el estómago llegan y se mezclan con más surfactantes hasta que llegan por fin al intestino, ¿no? Que es donde tiene lugar la acción fundamentalmente de la lipasa pancreática, porque en el estómago también hay lipasa. Y entonces, este método utiliza también sales biliares, que también son unas moléculas muy pequeñas que son activas superficialmente y también se van a ir las interfaces y también tienen su acción en la medida de esta actividad de la lipasa. Y este método lo utilizaba total, que en definitiva se parecía más a lo que es la situación normal en un inibido, ¿no? Y aquí hacemos la medida y vemos que el senical inhibe, pues, un 71% de la actividad de la lipasa, la silibilina inhibe un 65% y el glutatio un 46%. Entonces, ahora teníamos que ver un poco por qué uno inhibe más y menos y que, o sea, relacionar esto con los resultados de oración, ¿no? No sé si... Sí, bueno, este experimento es un experimento más complejo que nuestro screening rápido en una gota, pero claro, pasamos de analizarlo en una sola gota a analizarlo en muchas gotas de aceite, lo cual es una situación mucho más parecida a la situación real en vivo. Y además, el resultado que tuvimos ya sí concordaba con los resultados obtenidos en los cálculos computacionales. De manera que ya toda la siguiente parte del trabajo fue confiando ya plenamente en que estos experimentos sí que nos han proporcionado una información útil, unir los resultados y la información que tenemos de nuestros resultados experimentales acerca de la físico-química de la lipólisis con la computación de la parte de oración. Yo, si me permitís, también hay que comentar otra cosa que os estoy escuchando y digo, a lo mejor la gente está pensando lo mismo que yo. Claro, si hay un fármaco que se llama Senical que funciona, ¿por qué vamos a hacer otro fármaco que haga lo mismo? Entonces, decirle a la audiencia que el problema que tiene ese fármaco Senical es que tiene muchos efectos adversos. Si alguien lo ha tomado lo sabe, pero si no, tiene un montón de efectos adversos relacionados con no poder digerir la grasa, pues imaginaros. Entonces, claro, la ventaja que tiene el compuesto que escribió Horacio y que habéis probado vosotras es que es un compuesto natural, que se pone en forma natural. Que no quiere decir que esté libre de efectos adversos, pero en principio se supone que va a tener bastante menos efectos adversos que un compuesto sintético como es el Senical. Sí, exactamente. Juanjo ha comentado, yo lo he probado el Senical, yo lo he probado una vez, para pérdida de peso, no porque lo quisiera yo, yo quería perder peso y el médico me dijo, mira, toma esto durante, no sé, creo que fue durante un mes o algo así. Y bueno, entre dieta y el compuesto, perdí unos 10 kilos. Eso fue a la vuelta de mi postdoc de Alemania, que después de cuatro años en Alemania, en Alemania las comidas son muy grasas y bueno, y pasan cosas. Es así. Entonces, yo perdí 10 kilos y luego ya, claro, tiene una serie de efectos secundarios que no merece la pena comentar. Luego os puedo poner alguna nota y lo podéis investigar vosotros. No es muy agradable, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, este compuesto, este de la siliminina, esto lo pueden contar Julia y Teresa, parece que ahí tiene una ventaja, ¿no? En cuanto a que, al ser la inhibición no tan estrictamente potente, parece que ese procesado de efectos secundarios no sería tan intenso, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, lo más importante yo creo que es lo que ha comentado Juanjo, precisamente que pasamos de un compuesto artificial a un compuesto natural. Pero también es cierto que la inhibición de la siliminina, siendo muy importante, no llega a ser tan grande como la inhibición que produce el senical, pero sí es significativamente importante con respecto a una lipólisis normal y puede hacer un cambio significativo en la persona que lo tome. Sí, sí. Yo creo que la clave está en que, por suerte, la eficacia es muy parecida, el 71% y el 67%, pero la potencia es menor de la siliminina. Entonces, claro, a menor potencia, menor probabilidad de efectos adversos. Ahí es lo que estamos jugando. De todas formas, hasta que no se hagan los ensayos in vivo, no se puede confirmar al 100%, pero bueno. Claro, claro. Efectivamente, ese es el siguiente punto que contaremos luego. Entonces, por seguir un poco la cronología del proyecto de cómo se desarrolló, bueno, se llegaron a esos resultados experimentales y luego dijimos, bueno, pues ya vamos a cerrar aquí el trabajo y vamos a intentar publicarlo. Entonces, yo ahí contacté a Juanjo, que llevo colaborando con él un tiempo en otros proyectos súper interesantes que comentaremos otro día, y él nos ayudó mucho a estructurar la publicación, a ordenarla y entonces ya nos pusimos a, bueno, que para la audiencia esto tampoco es moco de pavo, a veces no se hace un sota caballo rey, sino que hay que poner los resultados de manera bastante clara, darles un orden, ponerlos en contexto, eso ahí Juanjo es un artista y bueno, cogimos la publicación y la enviamos, no recuerdo, creo que fue hace un año, puede ser, en octubre, en octubre he leído yo, en octubre del 2020, pero primero le enviamos a otra revista, ah sí, antes la enviamos a otra revista, que era una revista del área de también ciencia de los alimentos, creo recordar, no sé si sería Journal of Agriculture for Chemistry, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, que por suerte nos la rechazaron, sí, que por suerte nos la rechazaron, esto es un tema un tema importante, entonces aquí dos cosas, dos cosas, primero, la gente ve la publicación ahí online y se piensa, vale, esto es darle un montón, no, hay una historia detrás, entonces aquí queremos comentar eso, fue rechazado en una o varias revistas, como nos ha pasado con muchos otros trabajos, no pasa nada, hay que seguir adelante, a veces por diversos motivos al editor de la revista pues no le gusta, y ahora Juanjo, explicar por qué fue por suerte, ¿no? pues porque nosotros intentamos publicarlo en una de las mejores revistas del área, porque pensábamos que tenía suficiente calidad y nos lo rechazaron y después, no sé, creo que fuiste tú, Horacio, o que dijiste, oye, ¿y por qué no lo patentamos? y yo dije, ¿y por qué no? y de granada dijeron, ¿y por qué no? y ya estamos patentados. Claro, claro, si lo hubiéramos publicado, si lo hubiéramos publicado, pues no podríamos patentarnos porque la gente tiene que saber que si los datos que ya están públicos no se pueden patentar. Claro, claro, efectivamente, eso fue, nos lo rechazaron en esta primera revista, luego lo enviamos en, ha comentado Teresa, en octubre del año pasado a otra revista que tampoco está mal, luego dejamos el enlace en la nota del programa y se nos ocurrió pensar, oye, tiene buena pinta Sí, pero no lo pongas en el podcast, aquí no nos rechazaron. Bueno, aquí no hay, no, a ver, la ciencia funciona así, entonces no pasa nada, esto funciona así a todo el mundo y las cosas son como son, este es un podcast pues real, entonces nosotros cuando enviamos el artículo al Journal Functional Foods nos dimos cuenta, caímos en que era interesante patentarlo al haberlo enviado, al haberlo enviado, es decir, lo enviamos a la revista y recibimos la revisión y en la revisión nos dicen, bueno, interesante, pero tenéis que cambiar esto otro, por lo demás allá, y entonces ahí es cuando nos pusimos a redactar la patente y teníamos prisa porque queríamos depositar esa patente antes de que se aceptara el paper, si se aceptaba, y de que saliera publicada, entonces ahí estuvimos corriendo un poco y tuvimos que pedir a la revista de que por favor nos permitieran depositar la patente antes de enviar la revisión del artículo, entonces yo por lo menos lo que quiero decir en esto es que cuando tengáis una intuición de algún resultado o veáis alguna cosa clara que nunca es tarde y si tenéis que alargar el proceso de revisión de una publicación que normalmente pues no hay ningún problema. Como hemos hecho con las pruebas, ¿no? Sí, que no hay más que por bien, no, venga. Efectivamente, efectivamente, Juanjo Malazón indirecta que le había contado, sí, sí, bueno, pues pasó también por lo siguiente, entonces nosotros creo que fue a finales de marzo, fijaos, enviamos el artículo octubre de 2020, nos llegan las revisiones creo que, no sé, febrero 2021, nos ponemos a trabajar en ellas y pedimos al editor de la revista que nos deje depositar la patente antes de que se acepte, si se llegue a aceptar, ¿no? Entonces, esto también tuvo su historia porque por email no te contestaba nadie, escribías a la revista, al editor y tal, yo lo llamé por teléfono, o sea, esto es el dicho de que esto de Mahoma y la montaña, pues esto se cumple en todas las facetas por la vida, ¿no? Entonces, sí, esto es así, al final pues lo aceptó y dijo, sí, sin problema, adelante. Depositamos la patente, enviamos la revisión, nos la aceptan al poco de tiempo, no sé si fue a las dos semanas, entonces el artículo fue aceptado oficialmente de manera temporal a mediados de abril, creo, o algo así. Entonces, para la audiencia más general, cuando te aceptan el paper, tienes un periodo en que te envían las pruebas de imprenta, lo que Juanjo ha comentado, proofs, para que revises si falta una cosa, otra y tal, y lo que Juanjo ha querido decir que yo tardé dos meses en dar mis comentarios. Pero del cariño, ¿eh? Ha sido un comentario. No, no, yo también lo digo. La culpa es de Zabitakis. De Zabitakis y mía, ¿eh? Entonces, yo tardé dos meses ahí porque estoy en muchas cosas y soy muy ineficiente y tardé dos meses en tal, pero bueno, ahora por suerte ha salido el artículo en pleno verano, que además parece planeado pero ha salido en silvinina, verano, playa, yo creo que ha llegado en el momento porque además eso lo puede comentar Juanjo, no lo dirá la playa el bikini sino, o si cree también, en qué alimento se encuentra la silvinina. Bueno, a ver, cualquiera que busque en Google sabe que eso está en la leche del cardo borriquero. Cualquiera. Cualquiera que busque en Google, les digo. A ver, desde hace mucho tiempo se sabía que la leche del cardo es un protector hepático, o sea, era bueno para el hígado. De hecho, se está usando así como remedio natural, remedio de las abuelas. Eso no quiere decir que la gente que oiga el podcast vaya al campo y vea un cardo borriquero y le pegue un bocado, por favor. Que es un poco más complicado. Hay que quitarle las espinas y todo eso. Entonces, esto es un componente de la leche de cardo. O sea, que no es ni siquiera la leche de cardo entera. Entonces, pues bueno, sí, es un compuesto que se encuentra de forma natural y bueno, igual que otros fármacos para el cáncer se encuentran en la corteza del árbol del tejo y si te lo comes te matas. Entonces, hay que hacer pruebas, hay que probar. Efectivamente, y como ha comentado Juanjo, bueno, por dos razones, por dos razones, la audiencia se estará preguntando, vale, prueban un compuesto en una gota de aceite, no sé qué historia, no sé qué sistema, pero ¿cómo sé yo que eso funciona? Bueno, pues claro, ahora viene el momento en que, eso lo puede explicar Juanjo, que hay que realizar esos ensayos clínicos por dos motivos. Uno de ellos, que creo que resulta claro, hay que probarlo, bueno, eso que, pues que lo cuente él, pero es que también de cara a la patente, para que la patente tenga mayor potencia, hay que añadir también datos consistentes de su funcionamiento. No, no Juanjo. Sí, bueno, a ver, evidentemente, esto siempre va en sílico, in vitro, en vivo, y va creciendo, ¿no? Pero, a ver, lo puedo contar yo, lo podéis contar cualquiera de vosotros, porque vosotros todos sabemos que tenemos un compuesto hasta que, hasta que no somos capaces de probarlo en vivo, o sea, en personas, o en animales, no, no podemos, bueno, en realidad, en personas, pero la suerte que tenemos es que al ser un compuesto natural, no tiene que seguir todo el procedimiento de un fármaco, de probarlo primero en animales, diferentes especies, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que podemos ir un poco más rápido. Hasta que no lo probamos en personas, no podemos trasladar lo que estamos viendo en la gota a la realidad, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos una patente que dice que este compuesto hace este efecto y probablemente eso sea para tratar la obesidad. luego, en breve, esperemos ser capaces de llevar a cabo el ensayo clínico, yo creo que sí, y si se confirma en personas que de verdad pierden más peso los que toman este compuesto frente a los que toman un placebo, pues entonces sí que podremos confirmar de verdad que este compuesto es efectivo para el tratamiento de la obesidad en seres humanos. Si no, pues bueno, pues tenemos ahí una cosa. esto es súper común, ¿vale? O sea, esto digamos que es la pieza clave de la medicina traslacional, como se dice, hay cientos de compuestos que están por ahí pululando que hacen un efecto in vitro espectacular y luego cuando se pasa a los seres humanos no funcionan. Yo, si queréis, os cuento lo que nos pasó en una tesis doctoral que dirigí con la doctora Marta Garolet hace tiempo de una doctora que se llamaba Cecilia que probamos también un derivado de una hormona para adelgazar, ¿no? El primer paciente adelgaza 14 kilos y nosotros ya alucinando diciendo, guau, hemos descubierto aquí la solución de la obesidad, nos hacemos ricos, chalés, marbella, etc. El siguiente paciente engorda un kilo y digo, ¿cuánto? Bueno, el siguiente paciente pierde tres kilos, el otro engorda tres. Uno pierde 24, el otro, claro, entonces, ese es uno de los problemas con los que nos encontramos. Entonces, de media, nuestros grupos de estudio perdieron un kilo de peso. Entonces, claro, no... No da para salir en marbella, no. No, a Dios sale a marbella. Entonces, claro, nosotros éramos un grupo bastante amplio de gente, había otra investigadora que ahora está en Liverpool porque lo probó en ratas, todo iba bien, yo lo probé en células, en el cerebro y por su mano, todo era, han resultado muy espectaculares. Pero, había un profesor de Granada que decía, K1 es K1. Y un profesor alemán dijo, perdón, ¿qué proteína es K1? Y entonces, no es que cada persona es un punto. Entonces, nosotros, ahora vamos a intentar probarlo en seres humanos. y esperemos que se confirme, lo más probable es que sí, porque en vitro hemos visto que se parece mucho al senical este. Lo más probable es que sí, pero hasta que no lo comprobemos no podemos saber la ciencia cierta. Pero Juan José es un poquillo más optimista, di que todo apunta a que sí, hombre. Por eso, por eso, lo más probable es que sí, es como dice Horacio, aquí hay una tasa de acierto de un 70% o un 80%. ¿Vale? 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 El 80% o un 80%. Entonces, sí, lo más probable es que sí que funcione, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar. Lo que me comentó Horacio me dijo, venga, vale, vamos a hacer el ensayo crítico y si los resultados salen negativos, entonces, ¿qué? Dije, pues nada. Entonces, lo guardamos debajo de un armario y ya está. Ahí lo tenemos. Bueno, pues, bueno, yo suelo añadir una cosa, a veces también pasa, Juan Jorge lo he explicado súper bien, en la cadena de descubrimiento de compuestos bioactivos pues está en esas fases normalmente, Primero la fase computacional, fase in vitro, donde todo puede salir maravilloso, fase in vivo, a lo mejor regular y fase clínica donde falla, pero muchas veces hay ciertos compuestos y esto se puede ver en muchos casos de la industria farmacéutica donde compuestos que han funcionado muy bien in vitro, aunque luego hayan fallado en la parte clínica, pueden haber fallado en la parte clínica por alguna cuestión, por ejemplo, que sea solubilidad o cosas de este tipo y entonces, el hacer una pequeña modificación a la molécula nos podría solucionar ese problema. Entonces quizás, esto es aventurar mucho, pero puedo dar referencia por otros casos, imaginaos que la silibinina fallase en los ensayos clínicos, pues luego nosotros ahí lo que nos podemos dedicar es a ver alguna modificación de la silibinina, aunque ahí la desventaja que tendría es que al ser modificaciones químicas ya nos estamos metiendo un poco en temas como ha comentado antes Julia, moléculas artificiales entre comillas como son el senical que es una molécula totalmente de diseño o también más fácil, más práctico buscar moléculas similares a la silibinina en librería de compuestos naturales, ¿vale? Eso sería otra posibilidad. Bueno, para ser estrictos, no vaya a ser que nos esté escuchando algún experto del senical, el senical deriva de una bacteria, o sea, que no es un compuesto totalmente artificial, lo que pasa es que en ese compuesto artificialmente se le ha puesto un anillo que bueno, tampoco vamos a entrar en cuestiones tan precisas, se ha puesto un anillo artificialmente para que bloquee la lipasa, ¿vale? Pero, digamos que el senical es algo parecido a lo que deberíamos hacer si no funcionara la silibinina. Claro, claro. Un compuesto derivado de una bacteria que sería medio natural y entonces se le ha transformado, pues esto es igual. Eso pasa mucho con otro proyecto que tenemos tú y yo por la sensibilidad de la regulación del apetito. Esos fármacos como actúan a nivel central, ahí tenemos el gran problema de la barrera hematoencefálica. Entonces, claro, ahí sí que hay que ser muy precisos con la solubilidad, con el tamaño de la molécula, con todas esas cosas. Esto como va directamente al estómago y ahí al intestino, pues aquí ya tenemos un poco más de libertad. Claro, esto da para varios capítulos cómo optimizar los compuestos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, yo solo aquí, si me permitís, antes de que se me olvide una cosa, vale, con la silibinina vamos a iniciar los ensayos clínicos, lo anunciaremos dentro de poco. Si no me equivoco, Juanjo, el ensayo de los yo clínicos está ya registrado, ¿no? Está en fase de registro en clinicaltrials.com. Vale. Eso tiene también, es que esto es un proceso, ¿no? O sea, yo no puedo decir, voy a probar una pastilla en humanos mañana. Entonces, primero, normalmente se suele registrar, como se dice, a priori, y entonces, estas personas evalúan si tu ensayo clínico tiene sentido o no. ¿Vale? Por ejemplo, si dices, voy a ver si comiendo Fairi adelgaza a la gente. Ahorita esta gente te dirá, oye, esto no te lo podemos registrar. Si nosotros, con nuestro artículo publicado, con un diseño experimental adecuado, ellos te lo dan, entonces ellos te dicen que venga, vale, que se queda registrado, tal. Cuando se hace eso, entonces se solicita el comité de ética, que en nuestro caso hemos solicitado del comité de ética de nuestra universidad, de la UCAM. Que eso también lleva un tiempo. Entonces, ahora estamos en esa fase, en la fase de esperar a que nos contesten del comité de ética y cuando tengamos un visto bueno, entonces ya podremos empezar a trabajar con personas. Genial. Y bueno, y por mi parte, una última cosa más, si no pues se me pasa. Bueno, aquí hemos hablado de investigación fundamental, luego investigación aplicada, y aquí también estamos hablando de transferencia tecnológica en el sentido de que, bueno, al depositar esa patente, bueno, tampoco fue una cosa sencilla porque hay que poner en contacto a diversos investigadores, gestores de transferencia tecnológica de diferentes universidades, todo sale bien al final, pero bueno, son unos pasos que hay que ir dándonos y entonces aquí ahora mismo lo que estamos también trabajando un poco es en ver si hay alguna empresa interesada en unirse a este proyecto suponiendo que los resultados clínicos salieran bien, ¿no? Entonces ahora mismo no podemos dar más información por cuestiones de confidencialidad, pero ya hemos contactado con una empresa que podría estar interesada en este compuesto para su posterior comercialización o que licenciásemos la patente del compuesto una vez se demostrase su efectividad. Estamos en ello ahora mismo. Y bueno, también otra parte, esta también la pueden contar Juanjo, Julia y Teresa, el público estaba pensando, bueno, si han hecho todo esto y esto ha medio funcionado, esto puede ser una máquina de churros, puede servir para descubrir más compuestos, entonces bueno, ¿qué opináis vosotros? A ver, yo antes de nada me gustaría decir una cosa, si alguna empresa nos está escuchando, pero sobre todo alguna empresa experta o especializada en cargo borriquero, por favor, haga un llamamiento internacional a las empresas que trabajen con cargo borriquero, tenemos una patente que puede ser bastante interesante para esa empresa. Luego, no me gustaría terminar de podcast sin dar la gracia a Amparo, que Amparo no es una empresa de mi patente, que fue la que nos ha ayudado un montón, sin ella hubiera sido imposible, vamos. Sí. Y luego, pues sí, a ver, yo me acuerdo cuando, permíteme que cuente esta anécdota, yo me acuerdo que cuando te conocí, creo que te escuché en una charla, lo primero que pensé fue eso, dije, ostras, este tío es una mina de productos para adelgazar, me lo quedo. Entonces, efectivamente, la ventaja que tú tienes es que tú puedes proponer compuestos para prácticamente cualquier diana terapéutica contra la obesidad. Antes, al principio has dicho, ¿cómo podemos actuar contra la obesidad? Hay cientos de formas, pero básicamente son tres. Uno, impedir que comamos calorías, que sería este mecanismo. Otro, aumentar el gasto energético, ese es muy peligroso, hay algunos fármacos como la sibutamina que se han hecho. Y otro es inhibiendo la regulación del apetito. Entonces, claro, sobre todas esas diana se puede actuar. Inhibir la regulación del apetito, como por ejemplo ocurría con el remonavent, es muy peligroso también porque la gente se tomaba ese fármaco y en el prospecto ponía que uno de los efectos adversos eran tendencias suicidas. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado sobre cuando se actúa contra la obesidad, sobre cómo se actúa. Porque hay mucha gente cuando le digo, estoy investigando en obesidad, me dice, oye, ¿y por qué no inventa una pastilla que hace 20 kilos ya, hombre? A ver, no es tan fácil. Pero sí que es verdad que por ejemplo, igual que está la lipasa pancreática, hay otras enzimas muy importantes como por ejemplo la glicerol transferasa 1, que todas intervienen en lo que se conoce como el proceso de absorción de la grasa o de digestión de la grasa, mejor dicho, que todas esas son diánes terapéuticas muy buenas. De hecho, creo que tenemos por ahí en medio otro proyecto que estoy esperando que la gente de Granada lo pone de Ejem, aprovecho de decir Ejem, y nada, y ahí estamos, seguimos investigando con nuevos compuestos y otras cosas. Ya me suena a mí lo de la filtra, pero no me lo tengo aquí apuntado. La verdad es que tenemos otros compuestos bastante, bastante interesantes. El problema es que tenemos los típicos cuellos de botella, falta de dinero, falta de personal y sobre todo falta de tiempo. Bueno, ahí seguimos, ahí seguimos adelante, hacemos ahí pues todo lo que podemos. Pues, pues eso efectivamente, yo quería enfatizar de todo lo que ha comentado Juanjo, que también en estos proyectos de descubrimiento de compuestos bioactivos, lo que hemos hecho nosotros ahora mismo es una fase, una fase, se proponen moléculas computacionalmente, se evalúan hasta que se llega a algún resultado experimental y eso es un ciclo, ¿vale? Pero ese ciclo, hemos comentado antes que la tasa de acierto suele ser 70-80%, lo importante es que una vez hemos hecho ese ciclo una vez, podemos ir un poco hacia atrás e intentar entender en qué casos hemos fallado y por qué y en qué casos hemos acertado y por qué y entonces incrementar la precisión del modelo y dar una segunda vuelta. Entonces, ahora mismo estamos en una segunda vuelta, no podemos dar más detalles ahora mismo por motivos obvios, pero pensamos que el porcentaje de éxito va a ser ahora mayor y bueno, a todos aquellos inversores que estén ahora mismo escuchando y que les puede interesar este proyecto, pues nos podéis contactar cuando queráis y bueno, seguimos adelante. Y bueno, Teresa y Julia, si queréis añadir algo, la técnica experimental tan espectacular que habéis desarrollado... Perdón, 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 una última cosa antes de que hable Julia, perdón, Teresa y Julia. a ver que este proceso a veces se puede hacer al revés. Nosotros hemos tenido una idea y ha salido el cardoborriquero, pero a lo mejor una empresa de azafrán dice, pues mira, yo creo que el azafrán adelgaza o el aceite de romero adelgaza o cosas así, también podemos nosotros comprobarlo al revés, ¿vale? O sea que no solo tenemos que ir nosotros buscando empresas de cardoborriquero, sino que a lo mejor alguna empresa que tenga algún componente bioactivo puede también contactar con nosotros. Exactamente. Sí, eso que dice Juanjo en particular no interesa a nosotros porque saber que algo funciona como sustancia adelgazante y que nosotros podamos investigar los mecanismos físico-químicos que podrían estar detrás de ese proceso de adelgazamiento, pues luego también rula el rizo en el proceso inverso y siempre obtener información fundamental de los procesos, pues luego ayuda a desarrollar fármacos de una manera racional. Exactamente, porque le están dando la explicación de por qué ese compuesto podría inhibir, ¿no? Igual que, por ejemplo, en nuestro estudio que esa parte no la hemos contado porque es quizás más científica, vimos que o mediante los grupos hidroxilos de la molécula interaccionaban con la lipasa o a través de los anillos aromáticos eran los que interaccionaban con el centro activo de la lipasa, pues es el fundamento científico porque esa molécula inhibe esa actividad, ¿no? Entonces, podremos hacer exactamente como decía Juanjo, al revés, ¿no? Alguien que piensa que tiene un compuesto activo que puede ser potencialmente actuar contra la obesidad, pues hacerlo exactamente al revés y nosotros probarlo. Efectivamente, como veis, aquí hay mucho potencial para hacer muchas cosas pero también hay falta, bueno, ya ha comentado Juanjo, las faltas que hay a veces entonces, bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más o lo dejamos aquí ya para que no quede demasiado largo, no sé si quería añadir alguna cosa. Solo darte la gracia, Abracio, por dejarnos participar en este podcast. Yo le agradezco a todos por haberos dejado convencer. Obviamente. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que tenemos un grupo de Telegram que está puesto en la nota del programa donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa que no mediante el email que a veces es un poco más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast en esta entrevista bueno, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles y por último si te ha gustado te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea y nada y si estás en Apple Podcast pues ponernos 6, 5 estrellas o 4 como quieras siempre viene bien muchas gracias hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video.